José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud, en los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré palabras ante el primer caído, que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue, hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siempre a tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. Oí desde mi celda la descarga de muerte, cayó con el brazo en alto, sus últimas palabras fueron, arriba España.